Vaya biografía mi discografía Dino que cuanto no conté y cuanto no contaría De cuanto Judas me salve hasta hoy en día Lo que nunca publiqué no me lo creería Vaya biografía mi discografía Tengo espuma de cerveza y tu pornografía Que en las noches solitarias es mi guía Dino que aunque no me quisiste fuiste mía Divino vino alúmbrame el camino Mínimo termino aprendiendo si no lo domino Alquimista o tangible es lo que me imagino Estoy puesto pa' lo grande es mi destino Me falta camino como el clandestino Pero superé senderos donde cayó más dinero Viene el Edenia en el infierno compañero Perro yo no me fui a mí me fueron Y seguiré mutando cada tanto Migrando pese al monto Moteles pa' matar con mis amantes Las que quieren cantante pa' presumir contento Que es el tipo del Mike quien la revienta Bermudas estalmando, matando muchos tontos Guerreando como siempre, usted sigue tratando Lacra mi bando, puta es tu combo Si es que sales de esta serás dando tú Y yo en mi mundo De vagaún El timbo al tambo No soy el mismo que salió de donde soy yo Me fui más hondo soñando mi macondo Lejos donde mi canto llegara a lo profundo Directo al fondo de mis emociones Donde mis ambiciones no fueran más que escribir canciones Y entonces ahora me dicen el necio Genuno el desprecio no es que estoy crecido Crecí con los convíves míos siempre como ejemplo Del lineamiento de la calle y de sus argumentos Yo nunca quise asustar y más menos sus lugares Ni estar en sus zapatos ni en sus vidas marginales Los míos siempre fueron niñas, licores y mares Sin contar que mis Nike y C eran originales Naturales como me sale, así que no hay iguales Antes jarabes, hoy metales Mañana que dices Yo rapeo mis cicatrices pa' poder crecer Y estaría muerto si se tratara de merecer Siempre lo voy a mantener, mi mierda no caduca Like triple seis, me alegro cuando la vista se nubla La lluvia lava la ciudad y las penas del hombre Dobla las rocas añejado en barrica de roble Siempre lo voy a mantener, mi mierda no caduca Like triple seis, me alegro cuando la pista se nubla La lluvia lava la ciudad y las penas del hombre Dobla las rocas añejado en barrica de roble Aprender a ganar es difícil Cualquier imbécil puede ser un buen perdedor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video